Bueno, una separación es un proceso definitivamente doloroso en una pareja, ¿verdad? Pero cuando hay hijos de por medio, mucho más difícil. Vamos a hablarlo con Ginette Torres, nuestra consejera de salud mental, que además es escritora del libro Ser Mamá. Así que qué bueno que estás aquí, Ginny. Después diré un secretito que sabemos sobre ti. Pero mientras tanto, hablemos de lo de la separación. Siempre hablamos que cuando hay un divorcio o una separación de una pareja, evidentemente los hijos se afectan, ¿ok? Pero ¿a qué nivel llega ese problema con nuestros hijos y en qué momento empezamos a verlo? Ay, grandísimo. Mira, y lo peor de todo es que las estadísticas son alarmantes. Ahora mismo la Academia Americana de Psiquiatría acaba de sacar un estudio donde dice que de dos matrimonios, uno se divorcia. ¿De dos matrimonios? De dos matrimonios, uno se divorcia. Entonces, es asusta y de verdad que tenemos que crear conciencia. Yo creo que lo importante aquí es, no es tanto el divorcio, es cada persona tiene el derecho de ser feliz. Entonces, cuando una pareja decide divorciarse, por las razones que sean, eso no es lo que vamos a discutir aquí. Exacto. Cuando ya se decide separarse o divorciarse es porque simplemente no están felices. Entonces, no importa cómo haya sido la decisión, el proceso del divorcio es una etapa muy difícil para todos. Y para los niños es como si les estuviera volteando el mundo al revés, como upside down. ¿Por qué? Porque lo que ellos conocían ya no es. Entonces, nosotros como padres, nuestra obligación es ayudarlos, apoyarlos para que ellas se adapten bien a este nuevo mundo que tienen. Fíjate que hablaba ahorita con Mirka y ella me contaba que cuando ella pasó por el proceso, desgraciadamente yo pasé por lo mismo, le dijeron a ella que esperara para divorciarse a que su niña tuviera tres años. Eso es su de los milagros. Para que no tuviera, me dijiste Mirka, como que no tuviera inestabilidad emocional, ¿verdad? No, mejor hasta los dos, entonces uno no sabe a qué atender. ¿Qué opinas? Porque es que no es por edad, no es por edad. Volvemos a la felicidad. Yo pienso que como nosotros padres, nuestra responsabilidad no es quedarnos en una relación que ya no funcione para que nuestros hijos no vivan lo que es un divorcio o no sufran o para que no vuelvan a ser una parte de la estadística. ¿Por qué? Porque es más dañino el estar en una relación que ya no funciona. Ok, y cuéntame una cosa, ¿le debemos decir a nuestros hijos por qué nos estamos divorciando? Ah, bueno, las razones de pronto no, todo depende de la edad del niño, pero de que se están separando, por supuesto. Yo soy fiel creyente a la comunicación, comunicación, comunicación. Porque te voy a decir una cosa, en mi caso, por ejemplo, había unas situaciones que yo encontraba que la verdad no habían estado bien, pero yo siempre puse la imagen de su papá como que era perfecta. ¿Eso está correcto? No, tampoco. No, pero es importante porque... Tampoco, ¿sabes por qué? Porque, digo, uno quiere proteger a los niños. Por supuesto. Yo entiendo, esto no es una queja. No quieres hablarle mal. Y no debemos hacerlo. Y no debemos hacerlo. Pero lo que pasa es que a veces uno le oculta tanto a los niños cuando realmente los niños saben más de lo que uno piensa. Entonces eso crea una falta de credibilidad hacia ti. Entonces por eso es que para mí una familia es un equipo. Porque después se afecta a uno. Pero claro. Ponen la imagen de la otra persona, padre o madre. Y vas a terminar mal tú. Exacto. Exactamente. Que es lo peor de todo. Pues defienden a la otra parte que parecería víctima. Totalmente. Entonces las razones de pronto no es necesario explicarlas, pero sí el que está pasando una situación, por supuesto. Te tengo que preguntar. Los padres que no dejan que vean a sus hijos. Nosotros, por ejemplo, Julián y Marjorie, que sabemos que este problema es una cosa increíble. Y entre otras tantas parejas que conocemos. Mira, es horrible. Yo pienso que los adultos a veces estamos tan enfocados en nuestro problema y en nuestro propio proceso de transición. Que cometemos errores y errores muy fuertes. Entonces cuando intervenimos con esa interacción natural entre un padre y una... ¿Qué pasa con el niño en el futuro? Pero niña, emocionalmente los van a destruir. Te voy a decir por qué. Porque es como si los estuvieran tomando como de rehén. Ah. Entonces es, los mantienes de rehén en vez de pensar. A veces nos olvidamos que independientemente de lo que pase con la pareja, los padres son las personas más importantes en la vida de sus hijos. A eso ahora viene mi próxima pregunta. Ok. ¿Qué significa la relación padre-hijo, madre-hija emocionalmente hablando en el futuro para los niños? ¿Por qué es tan importante una buena relación con ambos? Acuérdate que nosotros cuando las primeras relaciones que los hijos tienen es lo que ven en la familia, ¿no? Así como dicen que no es tanto lo que dices, sino lo que demuestras. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esa es la base de las relaciones de ellos en su futuro. Pero yo creo... ¿Con mamá sería qué? ¿Qué parte? Es la conexión maternal, ya sea niño o niña, eso no importa. Y la parte del hombre es lo que ellos buscan, es ese refugio, esa protección. Una mala relación con un papá, entonces podría desembocar en que repites un patrón o buscas en la misma... Pudiera, pudiera. Y hay muchos estudios de eso. Yo creo que lo más importante aquí de pronto no es tanto el divorcio, sino cómo mantener una relación saludable, ya sea matrimonio o divorcio. Es decir, cómo mantengo yo una relación saludable con mi pareja o mi expareja. Mi trabajo es realmente dejarles saber, tengo una relación de respeto, de integridad, de entendimiento. Esa es la clave del éxito. Esa es la... Ok. Entonces, yo les dije que, ¿verdad? Que tenía una cosita que comentarles. El apellido de ella es Torres, o sea, es la hermana de Dayanara Torres. Y la última pregunta que tengo para ti es, porque tú eres una excelente, de verdad, terapista, doctora, me encanta, sabes que te quiero mucho de más. ¿Cuál fue el mejor consejo que tú dirías que le diste a tu hermana cuando pasó por el proceso de divorcio? Y me lo dices en pocas palabras porque me tengo que ir a una pausa. No tengo muchas horas, ¿no? No, no, dímelo un poquito. Lo más importante, que yo creo que es la base de cualquier consejo que puedas dar, es uno tiene que ser genuina y uno tiene que ser gentil con uno mismo. ¿Por qué? Porque uno se casa y uno lo quiere para toda la vida. Y cuando eso para, uno empieza a frustrarse y uno empieza a culparse. Entonces, la mente es tan poderosa para lo bueno y lo no tan bueno que uno empieza a darse latigazos. Y eso lo que hace es que no te ayuda a tener una salud mental. Y tu hermana. Y al no tenerla, no puedes encontrar tu felicidad. O sea, cuando tú estás feliz, tus hijos también van a estarlo. Así es. Te costó aceptarlo. Pero lo entendiste. Pero mira la dicha que tengo yo, que tenerla de hermana. Ahora se la presto al mundo, ¿verdad? Ahora se la presto a todos. Pero qué lindo tenerla a ella de hermana. Qué gran ayuda. Qué ayudó ese apoyo. Qué gran ayuda. Oh, definitivamente. Tener a alguien cerca de uno, alguien que uno quiere, que lo apoye en los momentos más difíciles, siempre es lo más importante. Así que, que viva la familia, que viva la paz, el amor. Gracias, Ginny. De verdad que eres espectacular. Gracias. 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 Gracias.